hoy damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de este canal en esta reflexión hoy vamos a compartir el santo evangelio de san lucas en el capítulo 14 del 12 al 14 desde ya están invitados a que se suscriban a este canal que es el oficial ya hemos estado avisando que los dos canales anteriores como es madre de la esperanza y ayuda espiritual con el padre césar augusto calderón caicedo ya no están a el poder mío así que de esta manera los quiero invitar a que se suscriban a este canal y los quiero invitar entonces a que compartamos este evangelio esta reflexión en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén antes de iniciar pidamos perdón a dios por todas esas veces que hemos ofendido a nuestro padre y vamos a decir juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén hoy pidamos al espíritu santo que nos ilumine para que podamos comprender este evangelio este evangelio de lucas 14 12 al 14 ven espíritu santo ilumínanos y santificanos ven espíritu de dios llénanos en nuestro corazón con el juego de tu amor envía señor tu espíritu para que se renueve la faz de la tierra del evangelio de san lucas capítulo 14 del 12 al 14 luego jesús fue invitado por un jefe de los fariseos le ofrecieron sentarse a la mesa pero jesús salió al paso y dijo no invites a a un banquete a hermanos parientes vecinos a los más ricos pues ellos también te invitarán y ya recibirás tu paga al contrario invita a los menos favorecidos a los pobres lisiados cojos y ciegos ellos no pueden pagarte te aseguró que el día de la resurrección de los justos el padre de los cielos te pagará conforme a lo que hayas hecho palabra del señor gloria a ti señor jesús miremos pues entonces este evangelio principalmente invita a el señor a los menos favorecidos en nuestra sociedad siempre queremos ocupar los mejores puestos los mejores asientos y las mejores calidades de vida pero hoy el señor nos invita puntualmente que miremos o pongamos los ojos a todos los menos favorecidos a los que necesitan muchas veces nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a que estamos acostumbrados acostumbrados a los lujos a que nos resalten cada una de nuestras virtudes pero muy pocas veces nos gusta que nos resalten los defectos por esta misma razón hoy el señor es muy puntual en decirnos ojo porque hoy este evangelio está dedicado a todos los que muchas veces son despreciados a todos aquellos que muchas veces nosotros no volteamos a mirar cuántas veces hacemos obras de caridad cuántas veces obramos por el bien del prójimo cuántas veces somos capaces de entregar lo que nosotros tenemos para dárselo al necesitado son muchas preguntas que están en torno a este evangelio del día de hoy lucas 14 12 al 14 pero es importante que reconozcamos que el señor nos invita a todos por igual a compartir hoy pidamos le al espíritu santo que nos dé el don de compartir de no ocupar siempre los mejores puestos sino de entregarlos a aquellos que realmente lo necesitan que dios nos acompañe en este evangelio en el día de hoy vamos a orar con la oración del padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor que el señor todopoderoso nos bendiga en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén comparte esta reflexión suscríbete a este canal y escríbenos en los comentarios para que oremos por cada necesidad que tengas en este día